las camisas por el río secando los zapatos yo digo que el gordomero le echaron las manos hey que chivo hacía algo, que chivo, que rico huele, que bonito, está bien ventilada y arriba para que salga la luz, que chivo, está bien diseñado lo que dio miren, para la carneada, que bonita esta cosita y tiene para que salga el humo, para que entre la ventilación aquí si no hace calor, menos calor que allá, está chiva tiene mesita, ya con cerámica yo le quería poner la pesadámica también a la cocina a esta parte de la mesita, mira, una cerámica aquí a un lado aquí obviamente porque la revienta, un enchapado de llama, aquí arriba si te quedaría bien original, ahí vea gordomelo y con una isla en medio va, de cemento y siempre porrada con el diseño este lo eligió don Eric el humo no se viene para acá, se encajona aunque si siempre quizás por las endeuduras, bueno que lo han sellado allá quizás no, pero no se me ha ahumado tanto no, es que el humo siempre busca arriba, aunque tenga eso ahí, siempre, siempre busca aquí esta esquinita pero igual, ah ya no, porque la lámina aquí está, esta chiva esta pared, para eso, para que el humo se quede ahí, si todo se ajunta y ya está y entonces aquí cocinado, por lo visto como que no usan mucho la parrilla, mamá ¿y te la pusieron para que cocinó? no, es una carne, es una casi la usa más allá en la casa ¿es donde es tu abuela? porque se la trajeron para salar la gallina sí, para salar la gallina, ah, no sé, ¿aquí la sal o entonces? no, creo que hayan ok, pero ajá, hace la carnita mamá, tiene que echarle carnita aquí a esta parrilla, ¿por qué? y luego, y luego, y luego, y luego se van para el río, ahí se la comen así vienen de los bichos como el día libre, así se van a hacer los bichos y él va en carrera desde el domingo ¿por qué me han invitado? si me han invitado, me quedo nosotros somos bien unidos, ¿va? sí, somos bien unidos sí, se les nota entonces, me alegro por vos, Iván, la verdad, como digo te ha ido, podamos decirlo ahí, te ha ido bien porque has recibido bendiciones no sé por qué motivo, pero se fueron a vivir ahí al otro lado en los días que andaban con el problema con el papá, creo yo ella creo que estaba pequeña, no sé si te acordás pero bien que poco tiempo vivieron allá, pues no sé si la casa se les quemó no sé, creo que tu papá por andar, creo que llegaba, no lo creo, no sé pero sí recuerdo que fue, pues quizás como dos, tres meses que duraron allá ¿dónde la abuela de ella? sí, allá, allá en el borde por allá por el lado de mi papá, mi hijo sí, por allá digamos, que tantos años después ya tienen esto y la verdad que sí se alegra uno de ver sí, sí pero bueno, que bendecido también sí, también, también también que Dios siempre pone personas en el camino de uno buenas, de buen corazón sí sí, como digo, pues yo considero que a comparación de como vi antes pues ahora se ve la diferencia porque está bien bonita la abuela me gusta que a pesar de la edad que tiene es bien independiente y le gusta hacer sus cosas y madura y es puro esfuerzo otra afuera estuviera esperanzada de aquel fulano me va a ayudar aquel fulano me va a ayudar mi papá Eric dijera ay, papá Eric, mire, ahora quiero poner la cerámica la más cara, papito ponga las pilas no, a mí nunca me ha gustado pedirle a él siempre he salido de él porque cuando yo cumplí los 16 supuestamente ellos iban a venir para mi cumpleaños pero no pudieron venir y cuando cumplí los 17 yo los esperaba, no pudieron venir y cuando cumplí los 18 me habían prometido que iban a venir pero no pudieron ya tengo bastante tiempo ya tienen 10 que no vienen ya tienen bastante que no vienen pero ya los conocen en persona sí, sí, sí antes venía seguido sí, antes venía hace como unos 5 o 6 años venían bien seguido pero los 20 no los esperaban pero los 20 no los esperaban sí no, y lo bueno que igual de ellos siempre han sido su victor del 4K ya llegaban allá con nosotros ya llegaban siempre que venían yo no me acuerdo yo no me acuerdo de ellos como son pero ahí estaba la foto no, es que sí, sí, sí es el nombre pero por las caras de ellos no me acuerdo francesa parece que era ella va, francesa habla françois y pues sí la verdad que te felicito Ibanez también por tu madurez y responsabilidad la verdad que ya poco a poco vas a ver que van llegando las bendiciones y vas a terminar tus proyectos que tenés así es y chinga que se chingue mucho chinga mucho chinga pero a pesar de que digamos que él odiara tanto yo creo que le iba a dar no, sería no, se llevan bien se llevan bien se llevan bien no, pero es que no molesta va, chinga chinga si no molesta cuando hay un abuelo no viene a la cama y no va a dormir pero chinga nunca te ha dicho así como de pasarse así de grosero cuando viene bolo o algo no, es que no, él nunca ha pasado así conmigo somos amorosos así yo quisiera tener no, él es bien amoroso andando así y bueno y nosotros abrazándonos a usted pero viejo no acuerda ¿quién? ¿yo? ah, pues sí pero vos porque ya vos porque ya sos arruinada así somos entonces este Ibanez por si ve este video don Eric me imagino que ya lo decís todo el tiempo va, gracias por todo lo que te he echado en la mano pero sí me imagino que estás bien agradecida con él y con niña Cristi también yo no se lo canto de agradecer porque primero le doy gracias a Dios porque por Dios los conocí a ellos y la verdad para mí son una es que prácticamente ellos como que te han apadrinado porque prácticamente te ven así como una viejada nunca pudieron tener hijos entonces me dijo que yo soy su única hija ellos siempre me dicen mi angelito o si no mi hija y todo eso que bueno hija y alguna vez no te quisieron como a adoptar y llevarte para allá para Canadá que esos eran los planes de ellos antes de cumplir a 18 que si ellos quieren y yo quiero no dan la oportunidad pero ahorita ya ya no porque a un mayor de edad ya es más difícil tenía que haber sido antes de los 18 te pueden como invitar llevarte y darte una carta y todo pero es que don Eric si puede porque él tiene bastantes contactos y bastantes posibilidades de hacer todo eso como se llama a mí hacer la invitación era como es que Canadá es Canadá Estados Unidos es diferente Canadá Canadá en el caso de Canadá si cuenta bastante como una carta de invitación y que hagan algo ahí un proceso en cambio en Estados Unidos no porque hay muchos ya salvadoreños en Canadá hay bastante pero es menos que en Estados Unidos como está la pero a mí me querían dar esa oportunidad nomás para conocernos para quedarnos entonces Ivánita Ivánia te digo yo que me persigue entonces Ivánia ¿qué le puedes decir a tu papá digamos aquí en el papá ah Eric tata Eric 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 se llama pues si Eric ah no no creo que Eric si no estaba pensando porque no lo conozco yo a don Eric me lo quitaron ya están intentando pero no ya están intentando yo no me lo que eso así como siempre pasa que te ponen el mal pues sí entonces entonces Ivánia ¿qué prosigue? comer comer segura ¿de verdad? a ver tu mamá la que anda ahí no es penosa no es penosa preguntarle la podemos conocer allá afuera pero aquí está muy caliente no está caliente pero mala onda comer antes y no ve la mamá mire ya estuvo digo Lismari cero hielo no creo que tenga chugar haceme el favor la que la que hola 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 ¿qué tal? ¿cómo ha estado? bien gracias a Dios no que me están preguntando que si me da pena salir en cámara ajá y como me va a dar pena si yo tengo mi canal también junto con mi hija nosotros ahí andamos ya tiene experiencia también si ahí andamos le digo yo claro es que ahí andamos en que sea pues días cayéndonos y días levantándonos pero ahí vamos es lo importante siempre Angie despertá hija esta niña si anda más cayéndose que levantándose mire pero es normal para ellos algo que le doy las gracias a usted también pues por el apoyo que le estaba brindando a mi hija y pues yo sé que de mí no van a recibir no que de Dios la recompensa porque es Dios el que pone a las personas aleluya callate Felipe y pues gracias a Dios como le digo pues mi hija pues bueno como decimos ella ya dio una parte de ahí de la historia de nosotros como 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 inició este esta casita esta casita si entonces pues gracias a a dos personas que Dios le puso en su camino porque ella pues conoció a esas personas que la quieren como sus segundos padres y pues y yo como le digo que yo vivo agradecida con ellos también porque me la quieren muchísimo y entonces ellos dijeron que le iban a iban a brindar la ayuda para hacer lo que era lo del techo y pues en una parte de adobe porque ahí tiene donde está la parte que todavía quedó la casita de adobe ah tiene adobe todavía ahí está ahí está la casita antigua si está cortada allá donde de esto para arriba es para ah ok entonces ahí estaba entonces pero es así que la casa pues la repellaron bien el cemento y todo pues la así como aquí ajá entonces ha quedado y esta parte pues él solo me mandó hacer lo que fue una parte de la cocina lo de acá ajá y pues esto yo lo más lo hice de mi esfuerzo porque cuando yo anduve trabajando en aventuras con Marlene ah ok entonces esta parte si te ilave o sea el techo el corredor este el techo y mandé a sellar una parte de la cocina porque él solo me la he dejado así porque bueno ya no ya no seguimos porque ellos la niña Cristi se enfermó y volvieron otras ocasiones entonces vine yo y yo quería ver mi cocina así cerrada por completo entonces pues con mi y